Ah, Marcela, aquí, lo que a gente faz normalmente es, vos interviene en cualquier momento que vos quisiera, una moderación, yo también, si ha hecho alguna cosa de dúvida, y la idea es aprender todos, esa que siempre hacemos aquí, ¿no? Sí, sí, bien informado, sí, sí. Sí, sí, cualquier cosa que vos te haces que puede ser importante para la gente. Fica tranquila, Isabel está acostumada, Isabel está acostumbrada, muy bien a los equipos. Aquí tengo un par de ambos de preguntas. Sí. Perfecto. Bueno, pues, bienvenidos a la parte de segmento, bienvenidos a la parte de segmento anterior y cornea, para todos los participantes que están con nosotros por vía Zoom. Les recuerdo que apaguen su micrófono. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbanlo en el chat. Nosotros se lo hacemos llegar ya sea a la doctora Isabel y a la doctora Marcela. Bueno, Luis, te dejo para que las presentes, por favor. Claro que sí. Bueno, yo quiero presentar en este caso, primero, a la doctora Marcela Salomón. Marcela, ella va a realizar la moderación de esta sesión. Ella es cirujana, es oftalmóloga y subespecialista en cornea y cirugía refractiva por el Call Eye Institute de Cleveland Clinic. Y es doctorado por la Unifespi y por la Escuela Paulista de Medicina. También ella es ex-fellow de nuestro nuevo amigo Renato Ambrosio. Así que se lleva parte de los conocimientos de él. Así que va a ser motivo de aprovecharla. Y presentar a la doctora Isabel Gómez. Ella es cirujana oftalmóloga por la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Y subespecialista en cornea y cirugía refractiva por el Instituto Nuestro en Oftalmo Salud. Ella, Isabel, es una persona, creo, muy didáctica. Va a presentarnos justamente el tema Integrando la tomografía en la biomecánica corneal. Y la idea es justamente entender, biomecánica corneal, los parámetros principales, cómo leer un examen de esto, porque definitivamente es una tendencia en cornea y es algo que tenemos que aprender y cada vez va a aparecer mucho más. Así que yo creo que cuando conversamos esta posibilidad, pensaba que era muy importante que entendamos el concepto. ¿Estamos? Así que, Isabel, dejamos con todos. Y Marcela, por favor, en el momento que quieras, tú detienes la palestra, la charla. Preguntamos y lo hacemos dinámico. ¿Estamos? Perfecto. Listo. Muchísimas gracias al doctor Izquierdo y a Vicente también por abrir este espacio. Y a la doctora Marcela, pues porque es de verdad un honor tenerla acá. La idea es que a través de lo que les voy a explicar, entiendan, todos podamos entender lo que es la biomecánica corneal y cómo la podemos integrar con la topografía. Y de ahí en adelante podamos apreciar mejor los casos que nos va a presentar la doctora. ¿Están viendo todos bien la pantalla? Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio. Lo primero que tenemos que saber o recordar es la estructura de la córnea y es que el estroma corresponde al 90% de la estructura corneal, más o menos aproximadamente unas 250 micras en el centro y 500 micras hacia la periferia. Está compuesto por colágenos tipo 1, 5 y 6 que están altamente organizados y esa organización es con una alineación que se hace ortogonal en el centro y se va tornando más circunferencial hacia la periferia. Aquí, en la parte de biomecánica, es importante entender que el tercio anterior de la córnea, del estroma corneal, que está en relación con la membrana de Bauman, es mucho más fuerte que los dos tercios posteriores y cuando analizamos el mismo grosor de cada una de las capas corneales, la membrana de Bauman es la que más resistencia tiene. Y en este caso, entonces, esa sería la razón por la cual el tercio anterior de la córnea, que está en relación con la Bauman, puede darnos la mayor rigidez. Aquí hay dos conceptos que son muy importantes. Vamos a hablar un poquito de física, pero sobre todo para entenderlo. Nada de lo que les voy a decir es para echarlo a la basura, sino que todo realmente va a tener un porqué más adelante y son los conceptos de stress y strain. El estrés, entonces, es la resistencia interna del material que se está deformando. Es como el material, a través de toda su superficie, está recibiendo esa fuerza que se le está dando, ya sea por un pulso de aire o por cualquier toque que se le esté dando a la córnea, por ejemplo. Entonces, es como distribuye esa fuerza por el área. En este caso, entonces, por ejemplo, un impulso o un influjo externo sería, interno sería la presión intraocular y un externo sería el frote, el parpadeo o la tracción incluso de los músculos. Y strain viene siendo la deformación que ese material sufre desde su forma original. En este caso, entonces, sería la deformación sobre la dimensión o cómo estaba el material originalmente y es ese cambio lo que nos daría el strain. Este es el módulo de Young, que es el módulo de elasticidad y es la relación precisamente entre ambos y es lo que describe realmente las propiedades mecánicas de un material. El primero que les estoy mostrando, alcanzan a ver mi puntero ahí, el primero que les muestro es el módulo de Young de un material que tendría, digamos, una curva lineal, en este caso el acero, y el que ven a su derecha es el módulo de Young de la córnea. Miremos que no tiene una relación lineal y que al principio, con poco estrés o con poca fuerza, se consigue una buena deformación, vamos llegando hacia un pico, donde se deforma, se deforma, hasta que al final termina en ascenso y llega hasta un pico máximo de deformación. No sigue realmente una curva lineal. Y hay otros conceptos que debemos saber, que es el concepto de rigidez o stiffness, que viene compuesto por el grosor corneal, pues en el caso de la córnea, que es una propiedad estructural que es variable en un grupo de pacientes, por el módulo de elasticidad, que recordemos que en el módulo de elasticidad, entonces tenemos la fuerza y cómo la córnea va a distribuir esa fuerza en toda su área. El módulo de elasticidad se supone que es una propiedad intrínseca al material, si hablamos de materiales que no son biológicos, pero en el caso de la córnea, el módulo de elasticidad no va a ser totalmente, tampoco constante, sino que puede variar. ¿Cómo nos puede variar entonces el grosor? A través de la paquimetría lo medimos, y cómo puede variar el módulo de elasticidad, puede variar con la edad, puede variar con la presión intraocular, o incluso, como vemos en este video, si entendemos el efecto poasón, ahí lo estamos viendo, que el efecto poasón es cuando un tejido, si lo vamos a estirar, como vamos a hacer esta tracción horizontal, también va a sufrir en sentido perpendicular, como las flechas que van a salir acá, va a sufrir una deformación. En este caso, entonces, tanto el módulo de elasticidad, como el efecto poasón, o la deformación que sufre un material en dirección perpendicular, al cual lo estamos estirando, son propiedades que para la córnea no son constantes, y que van a depender también del estado de hidratación. Entonces, va a depender de la edad, de la presión intraocular, y de la hidratación, y la organización del colágeno, en los diferentes niveles de la córnea. Todo lo anterior que les dije, es para que podamos entender, por qué hay que medir la biomecánica de la córnea, por qué no todos los pacientes son iguales, y más adelante vamos a mirar, por qué también tenemos que controlar ciertos parámetros, cuando queremos comparar la biomecánica corneal, entre diferentes grupos de pacientes. Por último, entonces, el concepto de viscoelasticidad. Entonces, la elasticidad viene siendo la capacidad que tiene un material para deformarse, conservar esa energía con la cual se le está aplicando, la energía que se le está aplicando para deformarse, y después utilizar esa misma energía para volver a su forma inicial. Mientras que la viscosidad es la resistencia que tiene este material para deformarse, pero adicional a eso, lo que hace un material viscoso, es disipar la energía que se le está aplicando. Es decir, en lugar de después utilizar esa energía para volver a su forma, la disipa en forma de calor, y no se deforma tan fácilmente, o no se va a deformar tanto. La córnea tiene un comportamiento viscoelástico. Entonces, en la línea azul, vemos la curva de fuerza por extensión, la línea azul que vemos que es la línea de carga, sería cuando se aplica una fuerza, cómo se deforma la córnea, y después la línea roja nos va mostrando cómo vuelve otra vez a su estado inicial, gracias a la propiedad de elasticidad, pero como esa curva no es exactamente igual a la curva de carga, gracias a la propiedad de viscosidad, porque ya perdió algo de energía y todo lo hace, digamos, en un tiempo diferente y con una fuerza diferente. Y el espacio que vemos entre la curva de carga y descarga es lo que llamamos histéresis. En este punto, entonces, ya vamos a entrar a hablar propiamente del Corbis. El Corbis, entonces, es una cámara, es un equipo que está integrado al mismo software del Pentacam. Aquí vemos cómo en el mismo módulo tenemos una computadora con el mismo software, a un lado tenemos el Pentacam, a la derecha tenemos el Corbis, y a través del mismo software yo puedo acceder a los datos de un paciente tanto para el Corbis como para el Pentacam. Entonces, el Corbis funciona como una cámara de Shane Club de alta velocidad que está integrada con un tonómetro de pulso de aire. Antes de aplicar el pulso de aire, la superficie anterior y posterior de la cornea se iluminan con una luz azul de 455 nanómetros que nos permiten la visualización de todo el trayecto del movimiento corneal y nos permite al final 140 imágenes del plano horizontal de la cornea. Cada una de esas imágenes tiene 576 puntos de medida y al final nos muestra 33 milisegundos de video de toda la curva de deformación de la cornea. Este es un video que nos muestra cómo podemos acceder. Este es el software que muchos que de pronto manejan Pentacam saben que es el del Pentacam. Se busca al paciente. Entonces, aquí, por ejemplo, yo entré, busqué al paciente con su nombre, entro y aquí veo que tiene dos exámenes de Pentacam, uno para cada ojo y que tiene varios Corbis. Entonces, aquí de pronto se resuelve una pregunta que muchos tenían y es cómo hago para integrar la biomecánica medida por el Corbis con la topografía. es precisamente yo no tengo que tener una USB y no tengo que traer estos datos de ningún lado, sino simplemente están todos asociados aquí en el mismo software. Ok, cuando entramos al Corbis, a los displays del Corbis, esto es lo primero que nos encontramos. Ahorita vamos a ver paso a paso cómo interpretar cada uno de estos displays, pero el primero que nos encontramos es el Dynamic Corneal Response que es el que nos muestra todo el video y podemos incluso separar por cada una de las fases. Aquí, por ejemplo, les muestro cómo lo paré en la planación 1, en la Highest Concavity que viene siendo la concavidad mayor y luego en la planación 2 para conocer cada uno de los valores que lo estamos viendo. cómo puedo parar el video e incluso todas las curvas paran allí y después cómo puedo ir por los diferentes displays. Les voy a adelantar aquí un poco. Este es el que nos muestra la presión, este es el Benchiguerra el que nos muestra todos los parámetros que van a llevar al CBI y por último tenemos el ARB que es el Ambrosio Roberts y Benchiguerra que es el que ya nos integra la topografía, la tomografía con la biomecánica de la corte. Entonces, este es el primer display, esta es la primera imagen que podemos ver si nos vamos, digamos, cronológicamente la cornea en su estado inicial. Aquí abajo del video vemos una gráfica o vemos una línea del tiempo. Hay algunos parámetros en los cuales el tiempo solamente va a aparecer ahí y yo les voy a ir mostrando por cada uno de ellos. Entonces, el primero de ellos es la aplanación 1 que es, digamos, el primer suceso después del pulso de aire. Entonces, en la aplanación 1 podemos medir el tiempo que en muchos artículos vamos a encontrar o en muchos libros lo vamos a encontrar como el A1T o el T1. El valor del tiempo en la aplanación 1 lo encontramos en la barra debajo del video cuando dejamos presionado el botón de aplanación 1. Estos valores que les voy a mostrar son valores que se han reunido en algunos artículos. Este artículo que les referencio acá es uno que reunió realmente como puntos de corte que han sacado muchos otros artículos y les quise poner como los más cercanos o los que más coincidían pero realmente son valores de corte que no deberíamos aprendernos porque como les dije las propiedades de la córnea pueden incluso cambiar entre un individuo y otro y esta es la razón por la cual la biomecánica corneal muchas veces o en este caso la tenemos que medir más por índices y por lo que les vamos a mostrar más adelante que por cada uno de estos parámetros aislados. Simplemente les quise poner estos valores de referencia porque me parece que es importante que sepamos cuándo estar alarmado y cuándo una córnea que está perdiendo rigidez va a tener un valor mayor o si es malo que el valor sea menor. Entonces en este caso el tiempo de la aplanación 1 si está menor o igual a 7.46 va a ser sospecha como un punto de corte que realmente no es fijo y no está totalmente aceptado y como menor o igual a 0 o a 7 menor o igual a 7 ya sería alarma. Luego encontramos la velocidad a la cual la córnea llegó a esa aplanación 1 lo encontramos en los artículos como A1B o el B1 en sospecha menor o igual a 0.19 y ya en alarma menor o igual a 0.14 sin embargo pues como les digo no es como para notarlos o que tengamos que estar muy obsesionados con saberlos. Y finalmente en la aplanación 1 nos vamos a encontrar con la longitud aquí vemos encima de la superficie anterior de la córnea les puse una linea amarilla que viene siendo la longitud de la aplanación 1 en este caso ese valor lo encontramos aquí la longitud cuando la córnea está perdiendo rigidez empieza a aumentarse allí en la aplanación 1 y les puse los valores que nos darían sospecha o alarma. Lo siguiente que nos encontramos en orden cronológico sería la concavidad mayor entonces si me voy a la concavidad mayor presiono en el display me lo deja suspendido en concavidad mayor y me encuentro con el tiempo en este caso lo encontramos como HCT y si es menor a 17.4 o igual está en rango de alarma miren la línea amarilla que aparece por encima de la superficie anterior de la córnea aquí nos encontramos con el radio de curvatura de la concavidad mayor que usualmente se expresa como HCR y en este caso una córnea que tiene un radio de curvatura menor es una córnea que está perdiendo elasticidad perdiendo rigidez y más adelante vamos a mirar digamos un ejemplo que nos reúne todo esto comparando una córnea normal con una córnea que definitivamente está perdiendo rigidez aquí en este caso entonces menor o igual a 7.5 y menor o igual a 6.9 luego nos encontramos con el peak distance que es la distancia entre estos picos que también si es menor me indica que la córnea está perdiendo rigidez que se está deformando muchísimo más en el centro y el valor sería 5.2 ahora para la deformación la amplitud de deformación que sería esta línea que trazamos entre la posición inicial del apex y la posición final en la concavidad mayor ese sería el desplazamiento total del apex esto es todo lo contrario a los dos anteriores en este caso entre más alto esté generalmente mayor o igual a 1 más alarma nos puede dar sin embargo de la concavidad mayor de la high-ice concavity digamos que es de donde podemos sacar parámetros muy importantes a diferencia de pronto de las aplanaciones que nos dan una idea pero definitivamente de la high-ice concavity es de donde salen los parámetros más importantes para sacar el TBI y vamos a mirar entonces cómo podemos transformar todos estos parámetros en índices que definitivamente sí los puedo si bien no aprendérmelos completamente pero sí tenerlos mucho más en cuenta entonces el primero de ellos es el radio inverso entonces el radio inverso sale del radio de curvatura de la high-ice concavity entonces aquí en este caso yo por ejemplo digo si el radio de curvatura es pequeño la córnea está perdiendo rigidez pero qué tan pequeño tiene que ser para saber que está perdiendo rigidez mucha o poquita o cómo voy a empezar a comparar eso en el tiempo y que cómo voy a tener digamos la magnitud de este efecto entonces lo que hacemos aquí es hacer simplemente esta división uno dividido el radio de curvatura de la concavidad mayor y esto es lo que me va a dar un valor que llamamos el radio inverso que se expresa de esta forma HC y R si es mayor o igual a 0.2 ya estamos en punto de alarma si tenemos el denominador muy pequeño el valor va a ser grande si tenemos el denominador más grande que es bueno el valor va a ser más pequeño entonces ahí digamos que estamos simplificando un poco la interpretación del radio de la concavidad mayor y otro parámetro importante que sale de la highest concavity es el DA ratio entonces el DA ratio viene saliendo de la amplitud de deformación de la highest concavity y en este caso entonces lo que queremos hacer es comparar esa amplitud de deformación en el centro que viene siendo esta que les estoy mostrando con puntos a un milímetro y a dos milímetros del centro esto que nos va a indicar qué tan uniforme está siendo esa deformación si es más uniforme es decir si este DA ratio es más bajo estoy hablando de una córnea que tiene muy buena rigidez si es muy diferente es decir está supremamente deformada en el centro pero esos puntos periféricos realmente están muy diferentes si la amplitud de deformación está mucho más pequeña esto me está indicando que es una córnea que está perdiendo rigidez y el DA ratio me va a salir mayor el Corbis nos da dos valores el DA ratio 1 y el DA ratio 2 que realmente aquí el más importante es el 2 que tendríamos estos valores como referencia mayor o igual a 4.8 o mayor o igual a 5 y finalmente los mismos valores que hablamos para la planación 1 están aquí también en la planación 2 con sus valores de referencia porque les dije que no se los aprendan porque claro la presión intraocular la paquimetría y la edad van a jugar un rol importante y por eso es que hay diferentes puntos de corte dependiendo de la edad de la presión intraocular y de la paquimetría y no necesitaríamos aprendernos todos estos puntos de corte porque entonces en corneas normales al principio si los miramos cada uno puede que uno o dos estén un poco alterados pero al final al unirnos todos y sobre todo al unir el radio inverso y el DA ratio podemos encontrar que también este es el segundo display que nos encontramos en el Corbis que es el del bichetierra me permite saber ok usted brillantemente mostró principales parámetros que se relacionan con la rigidez corneana como amplitud de deformación la mayor concavidad estos son parámetros muy importantes que se relacionan con la rigidez fueron utilizados en el cálculo de CBI y TBI entonces eso es muy importante como bien mencionaste Gostaría de adicionar un punto importante que los parámetros que tú bien mencionaste como velocidad de aplanación dos en el segundo momento y también como la longitud de aplanación este son parámetros que curiosamente se demostraron como los mejores parámetros para avaliar los cambios de las propiedades biomecánicas de las cuernas antes y después de crosslinking entonces estos son parámetros muy importantes si quisieramos avaliar las cuernas antes y después de crosslinking ok ¿de acuerdo? Muchas gracias doctor Marcela ¿cuál parámetros? como AV2 y AL2 ok AL2 y el AV2 AL2 y el AV2 encontré muchos artigos recientes mencionando como estos son los dos mejores parámetros para avaliar los cambios en las propiedades biomecánicas antes y después de crosslinking ok ese es un buen dato ok gracias bueno vamos a mirar entonces este que es el segundo display que es el de Vinci Guerra entonces aquí lo que nos encontramos son cuatro curvas que nos hablan de amplitud de deflexión velocidad corneal el de ar ratio que ya vimos de donde salió el radio inverso que ya sabemos también de donde salió de estos cuatro el único que no hemos hablado mucho es la amplitud de deflexión y les voy a explicar un poquito de qué se trata solamente como para que no empecemos de pronto con confusiones porque claro el Corbis nos habla de amplitud de deformación y de amplitud de deflexión voy a volverme un poco a la gráfica que les mostré por acá aquí creo que se muestra bien la amplitud la amplitud de deformación es el movimiento del ápex de la córnea desde su estado inicial hasta la concavidad mayor pero la amplitud de deformación está incluyendo también el hecho de que el globo ocular por sí solo se mueve cuando le pongo un pulso de aire entonces ese movimiento hacia atrás del globo ocular está incluido en la amplitud de deformación mientras que la amplitud de deflexión siempre es un valor que es un poco menor a la amplitud de deformación porque me quita precisamente ese movimiento del globo ocular y me analiza la córnea por sí sola que tanto se movió el ápex corneal desde su punto inicial hasta la concavidad mayor pero sin contar con la trayectoria que hubo por el movimiento del globo ocular hacia atrás y aquí tenemos también el valor estas gráficas lo que hacen es comparar los valores del paciente en cada uno de estos parámetros con una gráfica que ya se tiene establecida de cómo se comporta una córnea a través de diferentes presiones intraoculares respecto a ese parámetro y como vemos aquí termina finalmente la gráfica en la presión intraocular biomecánicamente corregida vamos a analizar este rectángulo que está en la esquina inferior derecha que es el que nos muestra los parámetros más importantes para calcular el CBI el primero y el segundo ya los conocemos el DA ratio y el radio integrado es simplemente una unión de muchos radios inversos digamos como una sumatoria de todos los radios inversos que tuvo la córnea durante su movimiento o diciéndolo un poco más técnicamente el área bajo la curva que tenemos aquí en esta gráfica toda esta medición de estos datos de todos estos radios inversos en el tiempo me va a dar lo que llamamos el radio integrado ¿sí? entonces un solo radio inverso sería 0.25 0.3 y muchos muchos radios inversos ya me van a dar valores que van a estar aproximadamente en 7.3 o digamos en un caso normal o no sé si la doctora Marcela sabe si existe un punto de corte para el radio integrado porque yo no lo encontré perdón esa pelu si en la fala Marcela en la fala si vos sabe de alguna a un punto de corte en los radios integrados o algún valor a más que la gente pueda saber no 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 tengo conocimiento de ningún ningún valor de corte no 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 de ningún artigo ya perfecto en este caso entre más alto pues nos va a hablar de mayor pérdida de la rigidez el tercer parámetro que vamos a tener importante para calcular el CBI es el ARTH sí Isabel te puedo interrumpir ahí un minuto mira claro si volvemos al anterior volvemos al segundo sí si yo quisiera entender los radios integrados si yo quisiera entender qué es lo que está midiendo la máquina en ese momento el radio integrado entonces si tenemos claro el valor del radio inverso que el radio inverso sería cómo convierto el radio de curvatura de la concavidad mayor en un índice que es precisamente la concavidad mayor sería la concavidad mayor sería la región más posterior de la córnea que recibe justamente este impulso ¿cierto? así es sería el radio de curvatura en esa concavidad no la concavidad disculpe interrumpo ahí la concavidad más grande es la cara anterior de la córnea sí sí pero no pero se mide en la cara anterior pero en el punto en el cual la córnea ya llegó a su máxima concavidad sería esta línea amarilla que les voy a trazar acá esta esta deja exacto entonces el radio de curvatura de la concavedad mayor cuando una córnea pierde rigidez se hace más pequeño entonces como no puedo exactamente decir qué tan pequeño tiene que ser para que yo pueda decir está más o está menos perdiendo rigidez lo convierto en un índice entonces lo que hago es dividir uno sobre ese radio de curvatura y este sería el radio inverso entonces si tengo una sumatoria de todos los radios inversos no solamente el de la concavedad mayor sino de toda la trayectoria desde la planación 1 hasta que regresa otra vez la córnea hasta la planación 2 esto me daría el radio integrado es como una sumatoria ese 0.2 o lo que me dé el radio inverso lo voy a sumar muchas veces y voy a tener un radio integrado o en este caso por ejemplo en esta curva que les estoy señalando acá que es la curva del radio inverso sobre el tiempo sería el área debajo de esa curva porque aquí estoy teniendo todos los valores de radio inverso en el tiempo si sumo todos los valores de radio inverso en el tiempo voy a tener el valor del radio integrado continuamos entonces con el ARTH que en este caso es el grosor relacional de Ambrosio si lo miramos si analizamos como es en el Pentacam que el ARTH del Pentacam aparece como el Finest Point sobre el punto de mayor progresión este punto de mayor progresión pues usualmente sobre todo para los conos sería en el meridiano imperotemporal ahí es donde lo medimos y entre mayor progresión vamos a tener un ARTH mucho más pequeño sin embargo el ARTH es esta misma relación pero solamente en el meridiano horizontal porque aquí todo este corte que tenemos en el video y todo lo que vamos a analizar lo estamos viendo en un corte de 0 a 180 entonces es el mismo ARTH pero el H significa que se hace en el meridiano horizontal y el stiffness parámetro entonces lo que es es un valor de rigidez que sale a partir de la presión del pulso de aire menos la presión intraocular biomecánicamente corregida dividido la amplitud de deflexión de la aplanación 1 y este es el parámetro que por sí solo de todos los cuatro parámetros del CBI tiene mejor sensibilidad y especificidad si lo comparamos con todos los otros en este caso pues no sé qué dice la doctora Marcela pues yo sí me aprendí los valores de esto y casi siempre que miro pues miro el stiffness porque creo que tiene muy buena influencia aquí en la parte casi siempre pues como para los valores del CBI entonces un valor de sospecha sería aproximadamente menor o igual a 93.7 y ya de alarma menor o igual a 80.8 me permite una vez más Isabel este curiosamente este parámetro es PA1 es un parámetro muy interesante porque tiene una correlación negativa con los valores de como corneal backscatterin como la densitometría sí Luis la densitometría corneal entonces pacientes con queratocono mismo que en formas más brandas con valores elevados de densitometría esto implica en tener una rigidez corneal comprometida entonces por contra de la correlación negativa de SPA1 con la densitometría de las cornes este es un parámetro muy interesante es como un biomarcador un biomarcador para la rigidez corneal realmente pues a mí me gustó mucho me pareció como muy bueno realmente es muy pues veo que es bastante reproducible como que el que marca casi la parada en muchos casos para que se dé alto Marcela hasta aquí en este en este mapa completo que muestra Isabel tú ¿cuál serían los los parámetros o los puntos que tú verías siempre solamente los CBI o los cuatro de CBI ¿cuál verías tú en estos cuatro o en toda esta pantalla? Los parámetros que más me llaman atención son como DA ratio este es un parámetro muy importante que se utiliza en el cálculo de CBI entonces es un parámetro muy bueno para diferenciar las coordenadas normales de Keratocono también SPA1 SPA1 es un parámetro que me llama mucha atención pero CBI es como un método de inteligencia artificial que se relaciona todos estos parámetros de forma más inteligente entonces siempre olo o CBI puedo hacer una pregunta para Marcela y para Isabel ¿hay alguna o algún cambio digamos en la respuesta para el SPA1 dependiendo de la curvatura de la córnea? sea digamos una curvatura mayor tiene algún cambio en el SPA1 no como SPA1 es como un biomarcador de la rigidez entonces no me recuerdo de la relación de SPA1 con la curvatura más con la rigidez corneal si yo creo que si miramos la fórmula de donde sale el SPA1 no sé si de pronto ahí pudiera estar influenciado propiamente por la curvatura porque sería la presión del pulso de aire la presión y ya la amplitud de deflexión estaría más influenciada más por la rigidez netamente creo perfecto muy bien entonces creo que este del CBI quedó claro ¿cierto? todos los parámetros y al final entonces llegamos ya a este punto que sería el display del ARB que es el Ambrosio Robert Sivin Chiguerra que en este caso entonces vamos a integrar el CBI que es exactamente el mismo valor que nos da el display anterior con el BATD que es exactamente el mismo que haya salido en el pentacam del paciente esto es supremamente importante no puedo interpretar o no puedo tener este display si el paciente no tiene un pentacam porque no voy a tener de dónde atraer este parámetro y por último entonces tenemos el TBI que ya sería tanto una unión del CBI con el BAT pero también una combinación importante de otras tecnologías y de un estudio supremamente importante que es lo que nos va a hablar la doctora Marcela por eso pues tenemos una súper invitada de honor porque ella participó también en este estudio y quien más quiera para que nos hable de cómo sale el TBI y cómo se puede integrar a ver Marcela da para hablar para usted alguna cosa eso del TBI en este mapa qué debemos mirar y de dónde sales esos números Mira Acredito que puede ser más interesante si colocarmos mi presentación para Sí, claro Pero acredito que Isabel pueda finalizar y después hablamos sobre TBI ¿De acuerdo? No, yo creo que puede ser en este mismo punto doctora Yo ya para Sí para que podamos hablar ya del TBI y ya podamos avanzar con los casos ya teniendo bien el conocimiento Ok Ok ¿Ustedes todos ven mi pantalla? Sí, se ven muy bien Ok Entonces para que se compreenda los valores del TBI el display del TBI tenemos que saber de dónde viene el cálculo del TBI Entonces el TBI es una integración de de la biomecánica con la tomografía Los parámetros tomográficos ven del Pentacan Este es el display de Pentacan y Belin Ambrosio display En este lado del display están dados de elevación anterior y posterior En este otro lado están dados de paquimetría Y miren Miren ustedes que son muchos parámetros muchos dados Entonces lo que el software realiza es un cálculo para que estos valores sean mostrados en estos valores D que miren acá abajo Entonces tenemos D de elevación anterior elevación posterior paquimetría progresión paquimétrica punto más fino y ART Estos valores se calculan de modo que un valor de cero corresponde a la media de la población normal y un valor de uno corresponde a un desvío padrón en dirección a la enfermedad Ok El software realiza una análisis de regresión linear de modo que se aplican diferentes pesos para cada uno de estos parámetros y se calcula un valor final D que está acá abajo Ok Entonces este valor final D es el valor utilizado para el cálculo de TBI Ok Entonces esa es la parte de TBI la parte tomográfica del TBI La parte biomecánica se relaciona con otro índice descrito por Paolo Ricardo Vinciguera también con Renato y Cintia que es lo CBI Corneal Biomecánica Index Este es un estudio que se envolvió como 329 ojos normales un ojo randómicamente seleccionado de cada paciente lo grupo normal juntamente con 329 ojos con queratocono queratocono lo que se realizó fue una análisis de regresión lineal que fue utilizada para mejor determinar qué parámetros se combinarían de la mejor forma para separar ojos normales de ojos con queratocono ok con un cutoff de 0.5 en este este estudo teníamos como 94% de sensibilidad y 100% de especificidad entonces esta es la parte biomecánica del TBI ok por tanto este grupo de pesquisadores se juntó para que activen en una población bien grande para testar el nuevo índez entonces el trabajo de TBI era el artículo de TBI se desenvolveó como un estudio multicéntrico con pacientes de diferentes centros ok el trabajo original tenía como cuatro grupos un ojo randómicamente seleccionado de pacientes normales 480 ojos juntamente con un ojo randómicamente seleccionado de 204 pacientes con queratocono y miren que grupos 3 y 4 son los mismos pacientes pero un ojo con topografía clásica de queratocono el ojo contralateral con la topografía normal por tanto este display como Ambrosio Roberts en Vinciguerra es el display de TBI diferentes modelos de inteligencia artificial fueron testados para que se llegase al mejor resultado el mejor modelo de inteligencia artificial fue random forest con live one out cross validation entonces este es el método de inteligencia artificial utilizado para el cálculo de TBI por tanto vellanos test que a TBI a tiene un desempeño muy bueno para separar ojos normales de ojos con ectasía franca lembrando que este grupo este grupo grupos 3 de 4 son como los mismos pacientes ok este ojo es un ojo con topografía clásica de queratocono y el ojo contralateral con topografía normal y cuando hablamos topografía normal teníamos que tener criterios objetivos para tirar la subjetividad de la avaliación entonces todos esos ojos del grupo 4 tenían como quizá menor que 60 valor de asimetría inferior superior menor que 1.4 y K máximo menor que 47 observen ustedes que TBI tenía como 90 por ciento de sensibilidad y 96 por ciento de especificidad para diagnosticar para separar estos ojos del grupo 4 ok entonces sería como una escala de cores de la normalidad en dirección a la enfermedad teníamos algunos estudios de validación de TBI este es un estudio conducido por José de Jera Méndez de Portugal en que se testó la performance de TBI en una otra población distinta de la población original del estudio de TBI ok y observen ustedes que una vez más TBI tenía como un 99.45 por ciento de sensibilidad de diagnóstico de carectasía clínica y solamente 13 por ciento de los pacientes como el grupo 4 de topografías normales tuvieron TBI como menor que 0.29 el punto de fuerte una cosa importante de mencionar es que tal vez este sea un presentual de casos con verdadera ectasía unilateral miren que en este caso no se puede hablar de queratocono Luis y María recientemente publicaron un excelente artigo a respecto de la lomenclatura en la falta de criterio para la lomenclatura en diferentes artigos pero en estos casos acreditamos que parte de estos ojos en que el TBI se demostró menor que 0.29 se tratan de realmente ectasías unilaterales en un queratocono la parte inferior izquierda te salen las flechas ok entonces perdón Luis ok entonces nosotros hicimos recientemente un otro estudio de validación ok hicimos juntamos ambas ambas las populaciones del estudio original de TBI juntamente con este estudio de validación mira que tuvimos una vez más la misma separación de los grupos grupo 1, 2, 3, 4, 3, 4, los mismos pacientes ok una vez más TBI se demostró como el mejor parámetro para separar estos ojos este diapositivo está con el símbolo de la escuela paulista pero que fue presentado en el último encontro de nosotros doctorandos vean ustedes que este gráfico se consideran todos los grupos juntos TBI se demostró con una área sobre la curva de 0.992 el mejor parámetro superando todos los otros parámetros testados cuando se separa solamente grupos 2 y 3 lembrando que el grupo 2 son aquellos pacientes con queratocono en que se separó solamente un ojo el grupo 3 son aquellos pacientes con ectasía muy asimétrica siendo que el ojo con topografía alterada ok una vez más TBI se demostró como muy bueno en separar estos casos como casi que 100% de sensibilidad para detectar ectasía franca pero que gustaríamos de ver era la performance de TBI para separar aquellos casos con topografías relativamente normales de pacientes con queratocono clásico en el ojo contralateral observen ustedes que una vez más TBI se demostró como el mejor parámetro con una excelente área sobre la curva entonces se trata de un parámetro muy robusto en el diagnóstico de la susceptibilidad a ectasía tienen como algunos casos no sé si tenemos continuidad o Isabel retorna como quieren voy a mostrar algunos como la última parte de las utilidades y de unos casitos muy pequeñitos y ya terminamos con los casos que nos trajo doctora como para terminar la parte teórica perfecto, perfecto muy bien muy bien entonces aquí tenemos los puntos de corte al final del CBI 055 del VAD los que ya conocemos y el del TBI entonces que serían ya para una sospecha o si estamos como tal en detección de riesgo de ectasía en 029 y ya para diagnóstico propiamente en los grupos de queratocono mayor o igual a 079 estos son algunos casos, estos tres casos que les voy a mostrar son para llegar a un punto importante que quiero que vean estos son pacientes con queratocono este es un queratocono estadio 1 pero en realidad es muy temprano si quisiéramos incluso lo pudiéramos poner en estadio 0 realmente es estadio 1 por la paquimetría que está muy muy borderline pero es más temprano y si nos vamos al Corbis este es también un video encontramos que los parámetros si nos vamos un poco al final y queremos ver el screening del ARB ya vemos que tiene un CBI que está casi al final en 1 y un TBI que ya está en 1 siendo un queratocono estadio 1 este es el ojo contralateral del mismo paciente encontramos que está ya en estadio 2 pero si vamos a mirar el Corbis y si nos vamos para la página final también encontramos que el CBI está en 1 y el TBI está en 1 ahora si queremos ver cómo se comporta en otro paciente que ya tiene un queratocono estadio 4 y solamente nos vamos hasta la página final nuevamente vamos a ver que el CBI está en 1 y el TBI está en 1 entonces aquí diríamos bueno pero entonces el Corbis solamente me va a servir para detectar riesgos de ectasia en pacientes que tienen topografías normales pero cuando ya empieza la ectasia estos dos valores ya empiezan todos aparecen en 1 entonces no voy a tener ninguna utilidad para los pacientes con ectasia para los pacientes con queratocono si les quiero hacer seguimiento aquí tenemos un display que ah bueno les voy a mostrar primero esta comparación que es la que quería mostrarles entre una cornea normal y un queratocono ya avanzado para que podamos entender cómo es que cambian esos parámetros esta es la amplitud de deformación miren cómo se hace muchísimo mayor este es el peak distance también cómo se hace menor y por supuesto el radio de curvatura que es muchísimo más evidente que se pone más pequeño entonces una cornea normal sería como aplanar en el centro un balón y vemos que todo se hace mucho más amplio y digamos que esa deformación se hace un poco más uniforme versus aplastar un globo que ya perdió toda su rigidez y todo el cambio se hace más en el centro es por eso que la relación entre la deformación en el centro es muy diferente a los puntos adyacentes el radio de curvatura es más pequeño el peak distance es más pequeño y la amplitud de deformación en la concavidad mayor y en todas las mediciones también se hace muchísimo mayor y este es el display que les quería mostrar no sé también si la doctora Marcela me puede corregir en el equipo de nosotros actualmente pues no lo encontré y creo que realmente es un display que está ahorita en proceso más de validación y no está liberado y es el SSI entonces aquí como yo les decía lo que vimos al inicio de las curvas del módulo de elasticidad aquí es donde cobran sentir entonces vemos la cornea azul sería antes de un crosslinking la roja después de crosslinking y aquí vemos ya la unión y como podemos ver la diferencia si queremos ver eso en una curva de módulo de Young o una curva de elasticidad entonces vemos como con los mismos rangos de estrés la cornea A antes del crosslinking se deformaba muchísimo más versus la cornea B que sufre mucha menos deformación y esto en un rango de valores me da que el cambio es hacia mucho más rígida y si vemos los cuatro parámetros más importantes para el CBI también los encontramos aquí discriminados entre antes y después y al final nos da una conclusión si la cornea está más rígida si no hay ningún cambio o si en contrario está más elástica o más suave o con menos rigidez este me parece que es súper útil y súper bueno y es una utilidad buenísima si quiero comparar pacientes que ya tienen ectasia aquí digamos que el CBI y el TBI obviamente si voy incluso desde el inicio de la ectasia ya están en uno los dos pero si miro cada uno de los parámetros y si los comparo antes y después puedo tener realmente una digamos una medición mucho más objetiva y comparación del cambio perfecto perfecto parcela ese este este mapa de dónde es vos está en conocimiento de este mapa porque no tiene visto nunca nunca lo he visto sí sí este mapa utilizamos principalmente para demostrar al paciente los cambios en en la biomecánica antes y después de cross-linking este es un mapa que que nos sirve mucho para esta situación el paciente consigue ver claramente las mudanzas los cambios antes y después de cross-linking y este mapa está dentro del software del corbis dentro del software dentro del software sí dentro del software más actual de corbis perfecto 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 este mapa muy interesante especialmente para esta situación de pre-epos cross-linking así así es bueno entonces ahora ah bueno doctor dígame no no sí 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 listo vamos a mirar unos casos ya un poquito más de pacientes esta es una paciente que tiene una cicatriz corneal que aquí podemos mirar mucho lo que nos decía la doctora Marcela de esa relación entre el stiffness y la y la citometría corneal entonces aquí vemos cómo está la topografía es una paciente con una cicatriz que está paracentral inferior aquí la podemos observar y si nos vamos al corbis aquí estos parámetros que son supremamente importantes entonces vemos cómo el DR está alterado el radio integrado está alterado el ARTH también y cómo el stiffness también empieza a alterarse un poco aquí con la densitometría y el CBI ya aparece finalmente alterado con un TBI que ya para la para el grosor que tiene esa cornea aparece también ambos aparecen en límites superiores 0,92 y 1 este es el ojo contralateral de la misma paciente y vemos que es un ojo completamente normal que tiene un astigmatismo irregular y si vemos el corbis y si vemos los parámetros anteriores que son estos están todos dentro de límites normales el CBI y el TBI completamente normales estos son unos casos cortos que vamos a pasar rápido de pacientes que del instituto que van a ser sometidos a cirugía refractiva y les aplicamos en este caso el PTA para un flap de las 730 micras y usualmente todos estuvieron dentro del límite del PTA pero que tuvimos de pronto algunos hallazgos con el corbis que me gustaría que la doctora Marcela nos ayude también a interpretarlos entonces este es el primer paciente aquí tenemos la refracción todos estos pacientes llegaban al final con corrección en 2020 y el PTA de 033 y 032 una topografía que podemos ver una imagen que pudiese haber sido un bowtie que está empezando a hacerse un poquito irregular con una pérdida de la ortogonalidad pequeña pero que en general tiene buena simetría con queratometrías que están dentro de la normalidad sí Isabel Justo mira entonces el idea sería esta y todos vamos con este caso sí entonces un paciente con miopía leve o moderada un poco astigmatismo con 20-20 de visión está ahí sí con una patimetría una córnea levemente adelgazada y un PTA que no llega a 0.4 estamos o sea todos estos parámetros estamos de acuerdo estamos normales ahora muéstranos la tomografía bien bien y en la tomografía estamos como un borderline no alcanza a ser un caso completamente alterado ahí ahí Martela perdón Luis me permite sí claro por eso lo diapositivo anterior Isabel sí sí una una observación son las escalas utilizadas en este estos mapas esto es algo que se puede mudar en los 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 settings las configuraciones del PENTACAN observen ustedes que el amarillo está como en 49 51 hay escalas más sensibles para avaliar estos pacientes nosotros utilizamos mucho la escala que Renato propuso Ambrosio 2 Acredito que ustedes entrando en contacto con óculos ustedes tenían como esta escala disponible sería como mucho más sensibilidad para avaliar estos casos ok perfecto entonces primera dica primera primer tip sí Luis no se puede no se puede no se puede cosar los ojos como como estás haciendo por favor sí estoy probando si va va a ser efectivo Corbis ahora ok eso uno usted usted preguntaste sobre el Corbis aquel mapa de comparación es un update en el software este update ven además con un report de glaucoma también de stress entonces este también sería muy interesante stress strength index acredito que precisamos de más validación más estudios pero es muy promisor ok entonces en esta escala acredito creo que ustedes tendrían una mejor visualización de la realidad con una escala más sensible nosotros utilizamos ambrosio 2 ok ok marcela entonces la pregunta sería así oye marcela no tengo el corbis ahorita pero esta tomografía si yo quisiera verla mejor mejor mejoraría la escala y la opción de mejorar la escala podría ser o el ambrosio 2 cierto cierto o quizás bajar la sensibilidad en estos casos y este mapa que opinas sí este mapa vean ustedes la primera cosa que me llama atención es como es ustedes conseguen ver mi mouse no 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 ok en los mapas de elevación especialmente en el mapa de elevación posterior hay como una área amarilla aquí que llama mucha atención ok en el como este mapa es un 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 factor importante perfecto perfecto estos mapas fueron estudiados por Michael Belling la idea de este segundo mapa es como el primero mapa de elevación anterior y posterior en que se se calcula el mapa removiendo una área central de 3.5 milímetros centralizada en el punto más delgado de la cornea por tanto lo que se observó fue que en ojos normales esta esta manobra no traería ninguna alteración en los mapas pero en ojos con queratocono lo que se faría sería como evidenciar la parte más anormal de la cornea por tanto este segundo mapa es un mapa que llama atención para la coloración amarilla ok otro punto importante es un parámetro que usted vino aquí ARTMAX ARTMAX es un parámetro propuesto por Renato Ambrosia Relational Thickness este nosotros utilizamos como punto de corte valores de 400 por tanto valores abajo de 400 serían como considerados suspectos ok también otro otro parámetro importante es la curva de progresión paquimétrica especialmente acá en el paquimétrico en el percentual exactamente esto mira que este es como intervalo de confianza de 95% de la población normal observen ustedes que nuestro paciente se apresenta como en la parte menor de la curva con un escape en la porción final entonces esto también es importante y por último observen ustedes que este valor de final como dice este es una análisis de regresión linear en que se calculan estos valores de de elevación anterior de f de elevación posterior paquimetría punto más fino art se calcula con diferentes pesos un valor final de en el puente de corte que nosotros utilizamos es como 1.4 el pentacan irá demostrar este valor como amarillo acima de si este valor es acima de 1.6 pero nosotros utilizamos un punto de corte un chiquito más abajo como 1.4 entonces este paciente sería como considerado suspecto por esta avarición tomográfica de acuerdo vamos muy bien entonces avancemos al corbis de ese ojo aquí entonces vemos el display inicial el del cvi ya vemos con un cvi de 0.94 especialmente aquí en este caso más por el ART y por el stiffness que estaría en valor de sospecha y al final entonces tenemos un TBI de 0.51 esta sería la conclusión en estos casos entonces definitivamente un PTA calculado para un FLAB de 130 con un PTA normal tenemos CBI y TBI que están por fuera de los parámetros y tenemos una refracción que es baja aquí la recomendación entonces sería una avalación de superficie o hasta cuánto ustedes con un TBI alterado ustedes dicen bueno voy a hacer una avalación o ya definitivamente no voy a hacer nada Percebe Isabel esta es una una pregunta muy interesante esto depende de una serie de otros factores como la edad del paciente si este es un paciente con más de 30 40 años acredito ser seguro hacer una una avalación de superficie pero si es un paciente muy joven acredito que la mejor situación sería como esperar observar y observar algunos años más perfecto este es el otro ojo vemos que la topografía está más o menos similar un poquito más por encima de los valores la tomografía y si nos vamos también al corbis al final tenemos estos valores 0.75 y 0.53 muy similar y exactamente digamos el mismo escenario si comparamos todos los valores clínicos y los valores del corbis acredito que si cambiáramos la escala entonces tenemos una otra visualización del caso eventualmente contraindicaríamos cualquier tipo de procedimiento refractivo ¿el cambio de la escala es solamente para la parte de la topografía o también eso hace que me cambie la escala en el velin ambrosio? en el ambrosio también en la paquimetría son como ambrosio 2 para ambas paquimetría y curvatura muy bien este es otro paciente muy similar aquí vemos que las paquimetrías están un poco digamos no tan no tan en el límite como el paciente anterior también con un PTA normal para los dos ojos y encontramos entonces esta topografía que también se hace un poco irregular pero realmente la topografía y la tomografía las veríamos en límites normales el corbis alguna Marcela perdón Isabel antes de entrar antes de entrar el corbis por favor perdón sí veamos la tomografía este es un caso que se parece un poco más como normal mira más de 455 acima del punto de corte de 400 sí bed de 0.62 también abajo del punto de corte entonces este es un caso un poco más que se aproxima un poco más de un ojo normal exacto exacto entonces hasta ahí yo vería esta topografía esta tomografía y yo diría que es un ojo normal sí estamos de acuerdo o no sí de acuerdo ya listo sí listo aquí nos vamos entonces a los parámetros para el CBI y tenemos en especial el ARTH y el SP ya está un poquito en valor de sospecha o incluso en valor de alarma con un CBI en 0.37 todavía no alcanza a ser el valor de corte de 0.55 y el TBI en 0.64 esta sería la conclusión de todos los estudios entonces tenemos la parte de la tomografía y topografía normales PTA que está dentro de los límites para un flap de 130 TBI normal y el TBI estaría por fuera en este caso entonces doctora ¿cómo lo abordaría? Sí en este caso si se observa solamente el pentacan se puede se considerar como un ojo normal mucho embora me gustaría ver la el mapa de de curvatura sagital con una una escala diferente pero observe que con el estudio biomecánico se considera esta córnea con una córnea susceptible con el TBI alterado entonces una vez más en en la que la pregunta como es se trata de un paciente muy joven 26 años ¿sí? Acredito que sí acredito que sería como mejor la contraindicación de la cirugía perfecto perfecto entonces ya que en este caso nos basaríamos en la edad y la cantidad de ablación también digamos después de esa después de pasado el marco de la edad lo tendrían en cuenta también Isabel sí ok se me permite es interesante en estos casos en que diariamente recibimos como mensajes de opero o no opero dame tu opinión en este caso lo que acredito ser bastante interesante es lo seguimiento de estos pacientes ok ok entonces solamente un exame no se puede unir el paciente o cerrar la posibilidad de cirugía ok acredito ser importante es el seguimiento del paciente con como exames repetidos del corbis del pentacamp para que se tome la correcta decisión claro sí algo importante ahí este es el otro ojo aquí sí tenemos bueno aquí sí se los ponía porque está por fuera aquí del radio de medida el velinambrosio pero es el ojo contrario que también estaría digamos en este caso dentro de la normalidad y si nos vamos al corbis por ejemplo acá me llama mucho la atención ya veíamos en el ojo anterior que tenía un SPA1 en 80 y aquí está en 64.4 y casi que es eh el único valor de los demás que está bueno y el radio integrado también está un poco más alto pero es casi de los únicos que están alterados aquí y aunque esto pues no contribuye mucho para el CBI sí me deja también el TBI en valores eh por encima de la del punto de corte que tenemos y este sería entonces el resumen para este paciente que es el ojo contralateral del paciente que acabamos de ver también con todos los parámetros normales y con el TBI alterado este es un hombre de 26 años con un poco más aquí de miopía sí antes de avanzar antes de avanzar mira ahí justo en el chat eh Jesús Álvarez y se ve este que no tengo tu nombre por lo completo si puedes Carlos inclusive Patricio López comentan algo muy similar todos ah César Onilla ok entonces este es en estos casos de duda sí o de cosas límites repetir Marcella en este caso las pruebas repetir una o dos veces el Corbis si inclusive el Mopentacan es una buena idea lo haces sí sí estoy que ok estamos hablando con Isabel a poco ah acredito que es muy importante el seguimiento de estos exámenes ah especialmente porque muchos de estos pacientes son como usuarios de lientes de contacto por muchas horas del día y esto puede alterar el resultado de este examen entonces ah repetir los exámenes y tener el paciente ah como más tiempo sin usar lentes de contacto es muy importante en estos casos de duda que son como borderline ah me gusta esperar como un año de acompañamiento para tomar la correcta decisión una pregunta eh haces repites digamos repites el examen el PENTACAN y el CORVIS te sale un resultado completamente diferente a cual le crees y o haces un tercero sí sí esto como como había dicho esto puede acontecer especialmente en pacientes que usan lentes de contacto por muchas horas del día entonces espero como pelo menos uno o dos meses 100 lentes de contacto para que se repita nuevamente el PENTACAN en el CORVIS una pregunta con relación a eso el lente de contacto sabe muy bien que puede alterar la córnea para la tomografía el lente de contacto cómo alteraría el CORVIS o cómo alteraría la biomecánica qué parámetro piensas tú que va a ser el más afectado que tendría que mirar en caso de duda de este lente de contacto entonces acredito que el parámetro que es que llamaría más atención sería como el CBI mira que las lentes de contacto no 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 alterarían las propiedades biomecánicas de la córnea pero alterarían la relación del epitelio con el stroma y acreditamos que esto puede tener una alteración en las mediciones de de los parámetros biomecánicos entonces acredito que por lo menos como uno o dos meses en lentes de contacto para que podamos hacer nuevas medidas del PENTACAN en el CORVIS entonces es una una buena aplicación más que igual como lo vemos la tomografía en lentes de contacto si veamos en el caso que utilicemos el CORVIS también ese cambio este y esperar un poco pensando que la hidratación podría cambiar esta relación epitelio stroma y alterar también esta biomecánica perfecto perfecto muy bien vamos a avanzar con otro caso como les decía un caso de un paciente más miope la misma edad paquimetrías ya dentro de la normalidad un PTA que puede ya por la por la magnitud de la relación acercarse un poco más pero todavía no llega a ser 0.4 y aquí entonces quieren hablar de la topografía pasamos Marcela ¿cómo describirías esta tomografía? una vez más una vez más me gustaría vivir con otra escala pero se observa en esta escala ya podemos observar una asimetría superior inferior en el mapa de curvatura sagital de mismo modo se observa un padrón como una pequeña península o casi una ilia en el mapa de elevación posterior abajo en la derecha ok ok en el velino ambrosio Isabel y si vieron que una vez más en el mapa de elevación posterior vemos como un un sinal amarillo con valores mayores que 16 ok esto también llama mucha atención de elevación el valor de BD no consigo ver en mi tela me parece 1.4 que sería como en el punto de corte entonces me describiría como una tomografía suspecta perfecto y eso creo que es algo muy importante que sería cambiarnos nuestro punto de corte del BAD para no 1.6 sino 1.4 y aquí ya lo tendríamos en valor de sospecho porque el pentacan muestra como amarillo encima de 1.6 pero cuando realizamos estudios en en pacientes que habían sido sometidos a la SIC desarrollaron ectasía iatrogénica en el postoperatorio nosotros tenemos como estos exámenes preoperatorios por tanto tenemos que hacer un ajuste en el punto de corte para mejor detectar estos pacientes por este motivo utilizamos 1.4 en lugar de 1.6 que el pentacan demuestra como amarillo muy bien nos vamos al corte y aquí tendríamos entonces digamos todos los parámetros normales tenemos el PTA 0.34 el CBI está abajo y aquí el TBI está dentro de los límites normales en este caso por ejemplo como procedemos también esperar repetirlos en el tiempo Acredito que sí debemos esperar repetir el examen con el tiempo yo voy a mostrar algunos estudios en que la sensibilidad del TBI se demostró abajo de los valores que nosotros encontramos esto es muy importante el TBI no es perfecto como ningún parámetro es perfecto entonces lo que debemos hacer es considerar la mayor cantidad de parámetros que teníamos disponibles para decidir en operar o no operar un paciente ok ok muy bien doctora yo creo que ya podemos pasar a los casos que usted tiene voy a parar aquí de compartir la pantalla creo que sí el otro ojo era igualito listo ok ¿está ok con mi con mi pantalla? ustedes en este momento no la estamos viendo ¿sí? Ainda no ¿no? ¿o no? gracias ok entonces voy a demostrar algunos casos rápidamente este es un paciente de 17 años que que recibimos para una segunda opinión con el diagnóstico de queratocono unilateral de acuerdo con la familia observen ustedes que tenemos un queratocono como avanzado en el ojo derecho y ciertamente los valores de CBI BD y TBI altamente alterados pero observen que el ojo contralateral viene como una como muy asimétrico una topografía relativamente inocente en que nada nos llama atención pero observen ustedes que mismo diante de una topografía normal el TBI se demuestra como alterado en valor de 0.7 ok este es un caso con un queratocono más avanzado este es un otro caso muy similar pero con un queratocono no tan avanzado una vez más más el ojo derecho con un queratocono visible valores de CBI TBI y BD alterados más el ojo contralateral se muestra con una topografía normal paquimetría normal y una vez más TBI con valor alterado de 0.64 entonces estos dos casos me gustan porque levantan la hipótesis de que esta situación puede ocurrir bilateralmente el mismo paciente puede tener como un queratocono subclínico una susceptibilidad bilateral y si nosotros no conocemos las propiedades biomecánicas de la corna consideramos como un caso normal ok este este es un caso muy interesante este es un caballero que procura para operar catarata y todos los exámenes son normales pero cuando hacemos TBI encontramos valores alterados de 0.43 y 0.26 este casi que es normal pero el ojo derecho con un valor alterado de 0.43 de modo interesante vean que las topografías son normales de modo interesante su hijo estaba en la consulta al mismo tiempo su hijo de 13 años tiene como un queratocono muy asimétrico mismo el ojo con topografía relativamente normal o valor de TBI se muestra alterado entonces ese es un caso muy interesante porque demuestra la situación que mencioné anteriormente como un caso de susceptibilidad bilateral pero con valores de TBI alterados este es un caso de gemelares son dos caballeros de 16 años gemelares idénticos siendo que este hermano tiene un queratocono muy avanzado en el ojo derecho y poco avanzado en el ojo izquierdo este es un ojo que hace 20-200 este 2020 pero TBI alterado en ambos los ojos pero vean ustedes que es interesante su irmón gemelar tiene como topografías relativamente normales mas con valores de TBI uno en ambos los ojos alterados en ambos los ojos lembrando que son pacientes como gêmeos idénticos tenemos una otra situación como esta en que publicamos estas son también gemelares idénticas con una paciente con queratocono bastante asimétrico el ojo directo con un queratocono el ojo izquierdo una topografía relativamente normal mas observen que en ambos los casos los valores de TBI son alterados mismo en la hermana que tiene una topografía totalmente inocente este esta publicado en el jornal de catarata de caratoconos y doenzas ectásicas de la córnea es importante lo que mencioné a poco respecto de la sensibilidad de TBI hay algunos artigos en que la sensibilidad encontrada se demuestra menor comparado con los artigos de nuestra nuestra populación esto es muy importante porque aprendemos mucho con estos ojos pero hay de considerar que parte de estos casos pueden ser realmente ectasías unilaterales como este caso este es un paciente que se presentó para tratamiento de queratocono en el ojo derecho observen ustedes una vez más con la topografía normal en el ojo izquierdo este como la biometría de óleo izquierdo también totalmente normal este paciente se cambió para londres este es el tratamiento que hacemos en el ojo derecho colocamos como seguimientos de anillos intraestromales este el mapa pre operatorio y post operatorio con el diferencial pero este paciente se cambió para londres dan reinstein se realizó la avaliación epitelial una vez más en este ojo con topografía normal la avaliación epitelial se demostró normal así como el score de gatinelle para identificación de queratocono algunos años después este paciente se cambió de vuelta al Brasil y tuvimos la oportunidad de examinarlo ahora con el TBI disponible y vean ustedes que el TBI se demuestra absolutamente normal entonces en este caso se trata como una ectasía unilateral y no un queratocono unilateral queratocono es como una doenza bilateral pero es posible tenemos como una ectasía unilateral especialmente mecánica acceder que este era como el último slide se me permiten más algunos comentarios que me ocorreron durante la excelente presentación de Isabel de acuerdo Luis perfecto si Marcela entonces acredito que la comprensión de las propiedades estructurales de la córnea ha ganado muy importancia en las últimas décadas no solamente diferentes situaciones como la conversión de la medición de la presión intraocular también se aplica este conocimiento en cirugías corneanas como el cross-linking mas también en la cirugía refrativa específicamente en el campo de la cirugía refrativa la avaliación de las propiedades biomecánicas de la córnea se tornó como un paso un paso muy relevante en un en la separación en la triaje de estos pacientes en un intento por identificar pacientes con mayor riesgo de desarrollar ectasía hiatrogénica en el posoperatorio de modo interesante pacientes con queratocono mismo que en formas más grandes se presentan como una calidad visual insatisfatoria y por tanto frecuentemente se presentan como candidatos a cirugía refrativa por tanto este es un punto muy importante debemos conocer las propiedades biomecánicas de la córnea nosotros creemos que ectasía se desarrolla por una instabilidad una descompensación biomecánica esto está relacionado con dos factores distintos las propiedades biomecánicas de acorde en el preoperatorio así como el impacto estructural del procedimiento quirúrgico el impacto del procedimiento se puede medir con lecho estromal residual o como Isabel mostró en los casos pero las propiedades biomecánicas de acorde en el preoperatorio son muy importantes por tanto el cirugiano debe considerar la susceptibilidad individual para desarrollar ectasía y etrogénica y esto se supera a la identificación de formas más brandas de ceratocone entonces ese concepto de susceptibilidad individual que me gustaría que ficase muy claro para ustedes otro punto importante que me ocurrió fue que el estudio de las propiedades biomecánicas de acorde también se torna muy importante con el surgimiento de nuevas modalidades de tratamiento para queratocono como crosslinking como implantes de segmentos de anillos estromales una vez que estos procedimientos apresenta mejores resultados con cuando aplicados también en formas más precoces de la enfermedad la topografía y la tomografía ciertamente a troceron mejor sensibilidad para diagnosticar estos casos pero hay un consenso de que de que la fisiopatología de la ectasía se relaciona con una instabilidad biomecánica primaria siendo por tanto cambios en la arquitectura y la morfología como eventos secundarios entonces nosotros como cirugianos refrativos tenemos que conocer la susceptibilidad individual de estos pacientes para desarrollar ectasía corneana acredito que que el estudio de las propiedades biomecánicas sea fundamental en este proceso y por fin considerando la enorme cantidad de datos generados por diferentes equipamientos como el pentacon el corbis y la integración de ambos creo que técnicas de inteligencia artificial y aprendizado de máquina traerían como como terían como especial relevancia en este proceso nos ayudar en la interpretación clínica de estos parámetros acredito que estas eran mis consideraciones luis perdón se me extendía un poquito imagina nada más bien agradecer que cada comentario uno aprende más podríamos entrar podemos entrar algunas preguntas algunas cosas ahí vicente si nos ayudas también en el chat ya correcto y este mira una pregunta que está aquí y si es este Marcela porque tú no te has operado de láser porque es presbiopia Isabel ha hecho algo también porque ella usa lentes y también claro ha salido sin lentes así que la primera pregunta para las dos sería porque no se han operado de láser yo no me he operado porque yo soy el primer paciente que les mostré ahí lo tengo ya super en mi caso es presbiopia entonces voy a guardar ahora una cirugía intraocular ustedes están muy tole muy toloñes este gente dale comienzan las preguntas a ver aquí pone Jesús Ramón dice también considero además de TBI CBI SSI CBI y VLC muy importante biomecánicamente en la microscopía de Brillon ya estamos correcto en eso este a ver aquí había un comentario es que iban haciendo comentarios respecto a a los casos clínicos que iban iban pasando a acredito que la 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 será como una una valiosa a un valioso equipamiento para nosotros pero acredito que hay 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 espacio para la evolución de la técnica pero pero es muy promisor muy promisor y justo a ver eso comenzó con el hijo de Teo Seiler estando de fellow allá en Massachusetts con Roberto Pineda han hecho ese trabajo y la próxima sextafera el próximo viernes está el doctor Roberto Pineda con una clase aquí en así que aprovechamos de preguntarle qué tal le fue con el con el con el con el con el creo que eso va a ser interesante preguntarle aquí pone este Patricio dice en el último caso un cornea dice una cornea con un AST queratométrico de 0.8 optrias y un pentacán completamente normal pone como contrario de repetir al menos el el corbis ST qué opinan respecto a eso les parece en el caso de Isabel o en mi caso en el en el en el último caso me imagino que es en el de Isabel era casi normal la topografía y el valor del CBI que estaba un poco borderline que estaba un poquito más alterado de Isabel es culpa de Isabel sí lo ponemos por acá cuál sería aquí por mientras en lo que lo pones aquí nos nos escribe Pedro Navarro dice cuál es la razón de clasificar los pacientes posiblemente enfermos en dos tipos de riesgo este paciente no sé si de pronto el doctor se refiere al CBI y el TBI o ok no sé Patricio si estás por ahí a ver este abre tu micrófono te lo habilito tú dime para que nos puedas decir en qué caso un clínico es al que te referías en el último caso hola ¿me escuchan? hola ¿cómo estás? bienvenido sí hola de Chile mira era el caso que presentaba un astigmatismo corneal de 0,8 y optría que bueno con la escala efectivamente no se magnificaba mucho pero esta la aleación posterior normal y el Belin Ambrosio display completamente normal creo que a lo más tenía levemente alterado el D muy menor no estaba en amarillo y salía un corvis alterado tanto el CBI como el TBI alterado entonces en un paciente de ese ese tipo era un paciente joven que mostraron por ejemplo me imagino pensando en alguna cirugía refractiva colneal yo creo que lo que corresponde sería repetirle el corvis ¿ya? o sea porque está demasiado normal la tomografía y bueno tenía todo buen tines creo que creo que es ese paciente ¿te fijas? este sí este es sí de hecho de hecho reflectivamente no tiene astigmatismo el astigmatismo solo lo encuentra en la tomografía entonces ¿qué opinan de catalogar ¿qué opinan de catalogar como un paciente sospechoso o o o que no es factible someterle a un procedimiento de cirugía refractiva colneal cuando ni siquiera prácticamente no tiene astigmatismo esa era mi esa era mi mi pregunta en el fondo ¿qué opinan de más bien repetir pensando que el corvis podía verse alterado por alguna circunstancia qué sé yo lágrimas yo creo creo que en este caso y ya le doy también la palabra a la doctora marcela aquí por ejemplo creo que es la importancia de conocer el corvis y no irnos a la última página mirar se ve y te ve y si no me dice nada lo otro entonces no vuelvo a analizar pero por ejemplo en este caso tenemos un ARTH que pudiera estar alterado y un SP que está incluso muy por debajo que está en 80.3 entonces digamos que por ese lado más como por las propiedades propiamente de la córnea pudiéramos decir que que pudiera estar alterado no creo que sea poco válido o sea creo que es demasiado válida la parte de repetirlo pero creo que si miramos los otros parámetros puede haber algo de razón para que haya salido el que ve y alterado no sé también qué diga la doctora marcela este es ese óleo derecho ¿sí Isabel? Sí el ojo derecho el otro ojo tú tienes el otro ojo sí es este el TPI también un poco menos más acercándose el punto de corte una otra cosa que me ocurrió fue que en algunas situaciones tenemos como un TBI alterado en un ojo relativamente normal o próximo del normal en el otro ojo tenemos que lembrar que queratocono es una doenza bilateral por tanto ha de ser considerar que si un ojo tiene como un valor alterado tenemos que pensar que el otro ojo también puede ser un ojo doente con una enfermedad pero hay los casos como que demostré en el final de ectasía unilateral entonces creo que nosotros todos gustaría separar los pacientes entre estos pacientes son totalmente normales y se puede hacer cirugía estos pacientes son alterados y no se puede hacer cirugía pero eso no es lo que encontramos en nuestro día a día por tanto acredito que si teníamos dúvida tenemos que repetir la avaliación con uno dos tres meses muchas veces solicitamos al paciente que aguarde como seis meses un año para que se tome la correcta decisión entre hacer un procedimiento quirúrgico o no hacer correcto también por ahí está Pedro Pedro Navarro si nos se puede salir bienvenido Pedro hola buenas muchas gracias Isabel podrías mostrar el mapa refractive de este caso del que estás ahora mostrando ahora del ojo derecho sí aquí está ojo derecho sí ahí está doctor es este o de pronto sería otro caso no es ese ok ok gracias listo a ver todo bien Pedro lo querías probar quería preguntarle a la doctora a la doctora Salomão una una pregunta con relación a la estratificación que hacen para determinar el rendimiento del TBI y vi que separan los pacientes con sospecha de actasia en los evidentemente enfermos y unos sospechosos o order line cuál es la cuál es la razón de mirar el rendimiento de esa prueba diagnóstica en dos poblaciones donde aparentemente ambos tienen la enfermedad por qué por qué validar la prueba diagnóstica estratificada el riesgo de acuerdo a la sospecha de enfermedad su pregunta fue en de la zona déjame ver si comprendí en de la zona artículo de TBI el modo como dividimos los pacientes en el grupo 3 y 4 sí de acuerdo pensamos que si estamos de acuerdo que keratocono es bilateral es una doenza bilateral o definición entonces lo que nos nos gustaría es que tiviésemos como algún parámetro que identificase la susceptibilidad para el desenvolvimiento de ectasía entonces estos pacientes son pacientes con ectasía muy asimétrica en que un ojo es topográficamente normal sería como un buen candidato a cirugía geofrativa si considerásemos solamente topografía y paquimetría en el otro ojo de lo mismo paciente con un keratocono clásico por tanto si consideramos que el keratocono es bilateral este ojo con topografía normal ha de presentar alguna alteración en la tomografía o en la biomecánica de modo que la alteración en la curvatura en la arquitectura de la córnea es un evento secundario que no se ocurrió entonces este era el objetivo era como tentar caracterizar la ectasía el keratocono antes mismo de teniérmos cualquier alteración en la topografía esto era esto que me preguntaste si es que me llama me llama la atención porque obviamente si utilizaron un modelo de regresión lineal el modelo de regresión lineal muestra un punto de corte para ausencia o presencia de la enfermedad sí 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 ahora entiendo el primero el primero punto de corte del TBI para demostrar ausencia o presencia de doenza se demostró como 0.79 ok este punto de corte este es lo primero cut off pero cuando analizamos una población de keratocono muy asimétrico con topografías normales tenemos que hacer una optimización del valor de TBI en este caso el valor de TBI se bajó para 0.29 acredito que era esto que estaba me preguntando sí 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 exacto sí porque uno tienes razón el primero punto no mencioné el primero punto de corte era como 0.79 ok como tú bien observaste el punto de corte cambió para 0.29 cuando se trata de una población en que las características se aproximaban de ojos como normales claro exacto sí eso es lo que me llamaba la atención que obviamente el modelo de regresión normalmente muestra ausencia o presencia entonces tendría uno que comparar buscando esos casos levemente enfermos o apenas sospechosos compararlos con los normales buscando obviamente un punto de corte más exigente para que identifique a esos posibles enfermos perfecto 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 bien observado ahí hay una pregunta dice ¿podría el ojo seco alterar el CBI o TBI? perdón Vicente no comprendió tu pregunta ¿podría el ojo seco alterar el CBI o TBI? ¿podría alterar un poco el ojo seco? nosotros creemos que el TBI no se alteraría una vez que esta es como una vantagem del Pentacamp sobre la topografía de plácido la topografía de plácido se altera con el óleo seco muy frecuentemente la topografía del Pentacamp como no es plácido es como una topografía de elevación tenemos en este caso vantagem en utilizar el Pentacamp y consecuentemente el TBI correcto bueno Luis ya las demás se han ido contestando ponen comentarios más que nada de los casos anteriores ha sido una charla bastante completa bastante didáctica con muchos casos clínicos que nos han puesto aquí la doctora Marcela y la doctora Isabel y bueno quisiera agradecer su presencia invitarlos voy a poner aquí invitarlos el día lunes antes de despedirnos el día lunes va a estar con nosotros va a estar el horario de glaucoma nos pidieron la charla para esa hora el doctor Luis Silva dice saliendo del huracán manejo de glaucoma agresivo y opio muy elevada entonces aquí para los participantes que están con nosotros es el ID y el password de glaucoma en la hora de nosotros y bueno pues agradecerles a todos y un fuerte aplauso para la doctora Isabel y la doctora Marcela gracias por estar con nosotros muchas gracias muchas gracias me gustaría disculparme por leer por tu ñol pero hay muy semelhanza super bien perfecto se entiende perfecto primero agradecer a todos Isabel Marcela realmente han podido hacer muy bien detallado paso a paso que es una de las cosas importantes para entender esta tecnología Marcela no te preocupes que el español colombiano argentino chileno son diferentes igual así que estamos bien y bueno agradecerte Marcela y bueno ya hacerte parte de esta familia y poder invitarte nuevamente ya para una charla tuya y vamos a estar molestándote será con mucho gusto mucho gusto un grande placer un honor estar aquí con ustedes esta noche muchas gracias 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 hasta luego que estén muy bien perfecto cuídense